¿Qué tal amigos de la web? Esto es El Mundo Mundial, un espacio informativo donde llevaremos noticias, resultados, calendario y polémicas sobre el Mundial FIFA 2014 efectuado en Brasil. Mi nombre es Diego Galliangos y estaré con Abel Martínez hablando un largo mes sobre este Mundial. ¿Cómo estás Abel? Muy bien Diego, muchas gracias. Esto es El Mundial dentro del diario El Mundo que en su versión impresa, en la página web, en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube vamos a estarle llevando una cobertura muy amplia de todo lo que es la algarabía, el color, la pasión que se desborda en un Mundial de fútbol que pues el anfitrión ahorita es Brasil va por la sexta copa, es un pentacampeón que pues pocas veces, pocas veces se puede llegar a eso ¿Tú cómo ves que llega Croacia frente a Brasil? Pues yo veo que llega muy bien, además el técnico viene con la seguridad de que puede dar la sorpresa con un plan perfecto, trayendo a buenos jugadores como Rakitic, como Modric, como Olic, buenos jugadores que en Europa están haciendo bien las cosas y además que sea un partido de goles. Claro que sí va a ser un partido de goles porque con la delantera que tiene Brasil al Hulk y a Neymar yo creo que mínimo están asegurados unos 3-4 gritos de gol Diego. Esto es lo que le va a dar el color y la pasión al primer duelo que se va a efectuar en Brasil 2014 y que nuestros analistas en un momento más en la mesa van a llevarles a ustedes un breve comentario de qué es lo que pueden llevar. Pues ¿qué te parece si de una vez vamos? Claro que sí, pues yo creo que es momento de darles la bolita, ¿no? Bolita, por favor. ¿Qué tal amigos del mundo? Bienvenidos a esta cápsula mundialista. Gracias Diego por la invitación de estar aquí para platicar de la Copa del Mundo que comienza hoy. Por fin, después de cuatro largos años de espera, Brasil 2014 arranca. Hoy con nosotros en Bolita, por favor, se encuentra Pepe Limón y Tomás Setién Fernández, dos reconocidos periodistas y diseñadores gráficos de aquí, del mundo de Córdoba, para hablar de la Copa del Mundo. Por supuesto, Brasil 2014. Pepe, ¿qué podemos esperar de El Anfitrión? Bien, bueno, gracias por la invitación. Y más allá de ser periodista o diseñador, el tema es disfrutar el fútbol y como tal me atrevo a estar aquí con ustedes a ver su invitación. ¿Y qué podemos esperar de Brasil? Bueno, hay mucha expectativa. Del partido específico yo supongo que lo fácil será que Brasil gane. Digo, no normal. Croacia con el calor de Brasil, con la presión del estadio lleno. Pues no creo que tenga muchas esperanzas. Ojalá. Porque si pierde, pues nos facilita un poco el camino a los mexicanos. Bajo tu amigo. Gracias Pepe. Pues yo espero una redención del cuadro amazónico. Hay una espina clavada desde 1950. Y yo creo en el famoso maracanazo. Evoco ese partido. Iba ganando Brasil 1-0 después. Le dan la vuelta a la tortilla. El cuadro charrúa con una gran garra, un ímpetu. Pepe fuera de serie. Yo siento que sería una tragedia si Brasil no gane esa Copa del Mundo. Estoy contigo en la situación que deben de ganar a Croacia. Pero no va a ser un plan Croacia. Croacia puede ser una de las grandes sorpresas del mundial. Y se puede escribir ahí el primer capítulo. La desgracia de Brasil o la redención del cuadro verde amarillo. Bueno, ya creo, perdón, que es cierto esto que dice Tomás, como siempre, muy acertado. Pero el tema de que la expectativa que trae Brasil socialmente y toda esta presión que se está generando, sí puede ser un argumento para que Croacia haga su papel. Y qué bueno, que el chico le fea grande y empecemos con un mundial diferente. Yo voy con empate. A México le convendría mucho un empate, un empate, le ganas a Camerún. Y en el último partido topas con Croacia. Y bueno, el sueño de avanzar a los octavos de final, que hoy parece prácticamente imposible, podría darse, ¿no? Pero bueno, los favoritos. Brasil 2014 va a tener una serie de equipos favoritos. Alemania, Argentina, el mismo Brasil, España que llega. A mí en lo personal me gusta Argentina por el tema de Leo Messi, que se meta entre los tres mejores jugadores del mundo. Pepe, primero contigo Tomás. ¿Cuál es tu favorito? Gracias, Toño. Yo siento que América para los americanos. Una copa del mundo. Estoy contigo, con Argentina. Alguna selección europea, Alemania. Alemania siempre ha sido de los cuadros abocados a ser campeones del mundo. Siempre se queda a la mitad del camino. O a dar ese paso tan significativo fuera ya de los partidos que se colocan como grandes favoritos, ¿no? En ese sentido. Yo siento que va a predominar el lema de que una selección de América va a ser campeón. Pepe. Estoy de acuerdo con lo que hace Tomás. Sobre todo lo que ya dijimos, el clima. No va a ser nada benigno para los equipos europeos. Y además es un deseo, ¿no? Que la copa siga hasta Nueva América. Y en función de eso, pues ya el diagnóstico nos favorece. Y porque podemos meter ingenuamente si quieres a México ahí, ¿no? Ojalá. Pero yo veo como... Es aventurado decir eso, ¿no? Como deseo, pues veo a México, ¿no? Ojalá. Porque finalmente todos los campeones alguna vez fueron por primera vez campeones. España. O sea, que nadie nació con cuatro títulos. Y creo que México puede ser el caso. Deseo. Pero si no, aunque sea un equipo americano como Brasil, que respeta la esencia del juego, yo estaría feliz con eso. Ojalá también. Pues ya está. Mañana vamos a estar hablando de la selección mexicana y de lo que va a ser el primer partido. Cerramos esta primera edición de Bolita, por favor, con la pregunta que considero más importante. Corona se va a la banca, Ochoa va a ser titular, ¿en quién confían más? ¿Ustedes se hubieran dejado a Corona o les parece perfecto que se quede Memo en el arco titular? Pepe. Pide, perdón. Empezamos por acá. A mí me parece que es el momento de Ochoa. Si hay un momento específico para saber de qué está hecho Memo, Ochoa es eso. Es un veterano. Ya no es un chavo, eso es verdad. Tres mundiales. Tres mundiales. Creo que le toca a Ochoa. Y especular sobre si quieren el mejor en la hora buena no se sabe. Corona podrá ser extraordinario, Ochoa podrá cometer una de sus malas salidas, no lo sabemos. Es especular. Hay que confiar en lo que el entrenador diga y a mí personalmente me da gusto que esté Ochoa. Oye, pero la gente del Estado está diciendo que Corona, ¿eh? Corona. ¿Quién? Ochoa o Corona. Es que quieren un patrocinio. Bueno, es que quieren un patrocinador. Les pudo. Les pudo. Yo siento, estoy contigo, Pepe, Antonio. Los héroes se hacen fuera del país. Corona, perdón, Ochoa se fue a cincelar como auténtico guerrero en el fútbol francés. No es fácil. El señor Corona siempre amparado con el fútbol nacional y con un carácter de los mil diablos. Pero Corona ganó una medalla de oro. Aclaremos. Yo soy de Ochoa, pero Corona ganó una medalla de oro. No, tiene todos los méritos para estar dentro de la selección, pero yo siento que comparto el punto de vista, Toño, de Pepe, en el sentido de que es su momento. Es su momento. Se fragó fuera de México. ¿Maduró? Maduró. Un elemento netamente deportivo, siempre limpio, siempre puro. El señor Corona ha estado metido en broncas, en situaciones ajenas. Que le pregunten al preparador físico de Morelia, ¿no? El cabezazo. Un carácter de los mil diablos en un partido puede llevarnos al caos. Echarnos a perder toda la fiesta. Rafa Márquez, por ejemplo, ¿no? Ese es otro caso. En el sentido de Buda. Ese es otro caso. De plano. Pero bueno, pues mañana, mañana, perdón, hoy en la tarde arranca la Copa del Mundo. Estamos aquí ya esperando finalmente Brasil-Croacia el primer partido. Y el viernes, México contra Camerún. Ya estaremos hablando mañana. Esto es Bolita, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra mesa de expertos, Toño, Tomás y Pepe. Y bueno, pues vamos ahora a ver qué dicen las agencias, porque pues también hay noticias que dar, ¿no? Claro que sí, porque en Brasil no todo es fútbol. Y fíjate que las calles de Brasil ya están listas y decoradas con motivos de la Copa Mundial Brasil 2014. Y ya pueden ser visitadas mediante Google Maps, que este año muestra al mundo cómo fue que se mejoraron, cómo todo está lleno de color y alegría. Bueno, ya mismo sabemos que en Brasil el fútbol es casi una religión y la mayoría de gente no quiere que el Scratch de Oro conquiste la Copa del Mundo. Esto es por la problemática social que viven. Y el doctor Luis Velázquez, investigador mexicano, que vive desde hace seis meses en la ciudad de Santos, en un trabajo explicó que un triunfo de la verde amarela taparía las carencias sociales que existen. Así es. No todos quieren que gane el Scratch de Oro. Y por eso es que los empleados del metro de Río de Janeiro aceptaron la propuesta de aumento salarial ofrecida por la empresa. Y por esto fue que desistieron de la huelga, que amenazaba con boicotear la inauguración mundialista. ¿Cómo ves, Diego? Muchas protestas y esperemos que a rato en la inauguración no llegue a pasar eso, ¿verdad? Sí, pero fíjate que a pesar de esto, cinco activistas de grupos que promueven protestas contra el Mundial de Fútbol fueron conducidos a comisarías de policía en Río de Janeiro. Todo esto para ofrecer declaraciones y una... para una investigación penal, que la verdad es algo que se está siguiendo de oficio. Y bueno, pues es hora de ir a casita a ver el partido, a sentarse tranquilo con la botana, a ver el partido. Primero la inauguración, después el partido entre Brasil y Croacia, y mañana, mañana juega, que debuta México. Mañana México. Ahora sí, es tiempo de irnos y les recuerdo que tienen que estar pendientes de las redes sociales y de nuestra página web, ahí podrán seguir toda la cobertura de Brasil 2014. Esto es El Mundo Mundial. Hasta mañana.